Gracias a la organización, a la fundación, a Pedro por darnos la oportunidad de moderar la mesa. Y sin más empezamos a presentar a los compañeros. Sí, yo quería dar las gracias también a los que estáis aquí sentados, que con la hora que es, habéis venido después de comer lo poquito que hemos tomado de forma muy agradable. ¿Verdad, Pedro? Pero nos ha encargado Pedro que digamos que esta mesa va a ser muy novedosa, porque tenemos que hablar de las novedades que va a haber con el niño, de intentar hacer una detección precoz e intentar que la HF se diagnostique lo antes posible y cuanto antes, pues mejor para todos. Vamos a empezar con el primer compañero que va a hablar, que es el doctor Daniel Escribano, que es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud Oliver de Zaragoza y nos va a poner al día de lo que él nos va a contar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Hipercolestima Familiar y al doctor Pedro Mata por haber contado conmigo para disponer esta tarde un ratito con vosotros. Y mi pregunta, y como bien ha comentado la compañera presentarme, me llamo Daniel, soy médico de familia en un centro de salud en la ciudad de Zaragoza, y mi pregunta era, si no os importa mano alzada, ¿hay algún médico de familia entre los compañeros que están en la sala? ¿Me daba la sensación de que era una? Gracias. Me daba la sensación de que éramos una rara bis, o que era una rara bis, y veo que somos dos, me alegro compartir contigo la extrañeza de la situación en la que nos encontramos. Y un poco lo que quería comentaros o lo que quería informaros de diferentes puntos que vamos a comentar, y entiendo que lo importante y lo bonito será que luego podamos hacer un buen sistema de debate y podamos comentar diferentes aspectos. Cuando yo me planteé la presentación, lo primero que hice es un poco recabar información a ver en qué situación nos encontrábamos y qué podíamos hacer desde la atención primaria, que es el punto en el que yo me encuentro donde desarrollo mi labor asistencial y de qué forma podría yo contribuir y colaborar para, de alguna forma, llevar un mejor desarrollo de este grupo de pacientes. Entonces, me metí en internet, que es lo que solemos hacer todos, y me encontré con este informe, que es el último que teníamos, sobre lo que hace el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, datos estadísticos. Y lo que me encontré es esto, que las consultas de los médicos de familia, como todos bien sabéis, son muy variopintas, son muy numerosas, estamos en la situación en la que nos encontramos, creo que no es un sitio para comentar en el momento por el que estamos pasando todos, y que incluso en un momento tan importante y tan crudo como fue el de la pandemia, pues llamaba la atención de que en muchos servicios de información y en muchos lugares se comentaban que los centros de salud estaban cerrados y que no pasábamos consultas y que no teníamos atención a los pacientes. Y como bien se puede comprobar en esta gráfica, durante esas fechas el número de consultas que se hicieron y el número de visitas que se hacían por parte de la atención primaria por, de alguna forma, se vio incrementada, tanto por parte de medicina como por enfermería. ¿Y a qué viene este dato? Pues porque yo considero que la consulta del médico de atención primaria es un sitio privilegiado para atender cualquier tipo de patología en general y en particular lo que sería el seguimiento y la detección de los pacientes con el pericorostoma familiar. Y yo cuando les digo a mis compañeros, porque claro, cuando les decimos al médico de atención primaria, pues mira, te vengo a hablar de mi libro y me gustaría que de alguna forma nos echases una mano para intentar colaborar y aflorar a este grupo de pacientes y si decimos lo que se ha comentado a lo largo de las presentaciones, tenemos muchísimo trabajo, tenemos muy poco tiempo y me vienes con otra cosa más. Y yo a los compañeros lo que les vengo a decir, en un cupo medio de aproximadamente 1.500 CIS, si hacemos casos a las estadísticas y un poquito la prevalencia más o menos esperada, teníamos que pensar que tendríamos aproximadamente por cupo unas 6 personas con este diagnóstico. Entonces, yo intenté hacer cuentas y ver en qué situación nos podíamos encontrar a nivel general y yo busqué población de Aragón. En Aragón, en enero del 2023, que es el último dato del que disponía, me comentaban las estadísticas que estábamos aproximadamente un poquito más de 1.300.000 habitantes. Entonces, si hacemos la cuenta que tenemos antes, pues lo tenemos fácil, podemos llegar a pensar que aproximadamente en Aragón, luego podemos discutir si están diagnosticados o no diagnosticados o dónde están o si las estadísticas no son de todo correctas, pues podemos instruir de alguna forma que en Aragón podíamos prever que habría una población aproximada de unos 5.365 pacientes con esta patología. Entonces, dices, ¿y cómo me entero yo de qué población o qué proporción de pacientes a nivel de Aragón tenemos con esta patología? Un problema que nos encontramos, o yo, por ejemplo, me encuentro con el sistema informático del cual yo dispongo, es que tengo verdaderamente difícil, por no decir imposible, saber qué características tiene mi cupo, qué población tengo de personas con diabetes, qué población tengo de personas con hipertensión e incluso ver qué tratamientos llevan, ¿no? Entonces, tuve que hacer una consulta, pues que a veces te cuesta conseguir con qué persona te puede proporcionar los datos y se me ocurrió de qué forma puedo saber qué porcentaje de pacientes o qué proporción de pacientes tenemos en Aragón que puedan padecer una hipercolestima familiar. Y hablando con el doctor Mata, pues me proporcionó la idea de si sería una buena idea conseguir el número de pacientes que tenemos con una proporción reducida de tratamientos con hipolipimentes, que como bien podéis saber, es una indicación para su manejo, ¿no? Y el dato que me dieron fue este, 1.150. O sea, que a día de hace dos semanas o tres semanas que obtuve el dato, en Aragón disponemos de 1.150 pacientes que están en un tratamiento con aportación reducida para el manejo de su hipemia y hemos dicho que en Aragón, posiblemente, si hacemos casos a las estadísticas, habría algo más de 5.000 pacientes que sufriesen esta patología. Por lo tanto, muchos pacientes, como podemos intuir, como todos sabemos, pues están sin diagnosticar. ¿Dónde están? Está claro que pasan por nuestras consultas, como bien digo yo, cuando a algún compañero mío le dices de tratar la insuficiencia cardíaca y te dice esto del cardiólogo o te dice que hay que tratar la insuficiencia renal o prevenirla y te dice que es del nefrólogo, yo soy de la opinión de que todos los pacientes pasan por la consulta de médico de familia y que tenemos que, de alguna forma, estar más o menos adiestrados para manejar y controlar todas las circunstancias, ¿no? Pero, por desgracia, ¿cómo están este grupo de pacientes? Pues, como podemos intuir, un inmenso porcentaje de ellos están sin diagnosticar. ¿Y qué dudas y controversias nos podemos encontrar? ¿Debemos aplicar estrategias de cribado? ¿Qué es lo que iremos hablando posteriormente? ¿A qué edad se deben empezar a realizar? ¿Qué tipos de estrategias debemos aplicar? Y yo creo que deben ser un poco estas preguntas a las que a lo mejor puedo lanzar a la audiencia y, como yo comentaba al inicio de mi exposición, pues, de luego, desarrollarlas y hacer comentarios y ver un poco cómo podemos intentar mejorar la situación que estamos comentando. Y la HF es una enfermedad que todos sabemos que cumple los criterios para que sea incorporada como una enfermedad para hacer un diagnóstico o una detención precoz neonatal, o cumple diferentes criterios que están reconocidos por la literatura y por la evidencia científica. Cusa con una mortalidad importante, su búsqueda mediante un examen físico no es efectiva y no significa la enfermedad en este periodo, existe un tratamiento efectivo disponible que todos hemos comentado a lo largo de las presentaciones de esta mañana, el tratamiento precoz, como también se ha dicho, mejora significativamente el pronóstico, la incidencia está en torno a uno por cada 250 de 100 nacidos, y existe un test analítico de cribado rápido, sencillo, fiable y de bajo coste. Por lo tanto, cumple criterios para que de alguna forma sean reconocidas para las administraciones y que entre dentro de lo que sea la cartera de servicios de su diagnóstico. ¿Y qué criterios podemos utilizar o qué tablas podemos utilizar? Pues he puesto aquí una que no tiene muchos años, que está publicada por gente de lo que sería la Fundación, que entiendo que por todo es conocido y leída. Los criterios ya están en que inventar nada básicamente sería instaurar de alguna forma, ese es el problema, ver cómo los instauramos en la consulta de atención primaria, que es un poco la que a mí me interesa como os digo, que es donde yo trabajo, y ver un poco cómo podemos instaurarlas y desarrollarlas. Y un poco lo que todos sabemos, cómo podríamos hacer el cribado a partir de un caso índice que sería la cascada directa y ver cómo podríamos plantearnos el cribado a partir de los niños que sería lo que se termina en la cascada inversa y yo entiendo que eso debería ser posteriormente comentarios a hacer en lo que sería el resto de las exposiciones y en lo que sería la parte de poscoloquio. Y esta foto no me he podido resistir, esto no lo tenemos que hacer mirar, o sea, en una charla de la Fundación Hipercolio Estrema Familiar lo que hemos puesto a mitad de mañana para... Es que había una bandeja con cinco manzanas, os lo garantizo, ya no he podido hacer la foto, pero se han llevado las cinco manzanas, lo que aflojaba era eso, o sea que, por favor, y eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. El siguiente ponente es un buen amigo, es el doctor Leandro Soriano, pediatra de la Fundación Jiménez Díaz, experto en hipercolestero y mea familiar. Compartimos, estábamos comentando, varias familias, él los niños y yo los adultos, y adelante, Leandro, muchas gracias por venir. Hola, muchísimas gracias. En primer lugar, querría agradecer al doctor Mata por su amable invitación a este foro de hipercolestero en mea familiar y, por supuesto, a la organización y yo voy a hablar desde mi humilde opinión como pediatra respecto a una patología claramente prevalente y no me he podido resistir en recordar a mis maestros que me introdujeron en el mundo del lípido. Allá por mi paso por la formación de médico interno residente en el hospital Niño Jesús, tuve la oportunidad de formarme con el doctor Sánchez Baile, marciano, que llevaba la unidad de riesgo cardiovascular y con la doctora Maite Muñoz en endocrinología infantil. Ahí está mi primer artículo internacional que en aquella época lo que nos preocupaba era la influencia de la dieta en el crecimiento, una dieta estricta para controlar el colesterol y la dispercolestinemia familiar y descubrimos que no y en este último manual de endocrinología infantil publicado en el 2023 ha habido un capítulo específico de dislipemias en la infancia que he podido confirmar con la doctora Muñoz. Bien, ¿y esto por qué? Porque aunque el tema va sobre cribado permítame que les ponga la actualización de las guías del tratamiento de la hipercolestinemia familiar en el niño. Es decir, qué criterios se siguen para derivar al hospital y digamos después de las pautas evidentemente genérico-dietéticas que son el primer escalón todos conocemos y sabemos que la respuesta es escasa y ya se plantean diferentes estrategias o líneas de tratamiento y creo que se debe conocer esto al detalle para plantear cualquier programa de cribado. Esta es la primera línea a día de hoy de tratamiento son las estatinas y fíjense que esto ha cambiado enormemente podemos pautar ya con 6 años en hipercolestinemia familiar rosubastatina. Segunda línea tenemos resinas que prácticamente ya están en desuso por su poca digamos eficacia y sobre todo por la falta de cumplimiento EZ-Timide 10 años y tenemos una tercera línea ya también a partir de los 10 años aprobada que es la infusión de inhibidor de PCSK9. Bien ¿Por qué es importante esto? Lo comentaré con posterioridad. ¿Qué forma de cribado podemos plantear en pediatría? Se han comentado evidentemente no puedo más que estar a favor de un cribado absolutamente o sea apostar por un cribado universal. Bien pero ese cribado universal ¿a qué edad? ¿Cribado neonatal o en edades posteriores? Les pongo lo que figura en la comunidad de Madrid que es la mía y la que conozco mejor a día de hoy se hace cribado hipoacusia y a las 48 horas de estas patologías empezó con fenicetoruria ya en los años 70 se incluyó posteriormente hipotirismo congénito hiperplasia suprarrenal diferentes errores congénitos del metabolismo fibrosis quística de panocitosis y estudio piloto de atrofia muscular espinal inmunodeficiencia combinada grave ¿qué comparten estas enfermedades? Evidentemente baja incidencia pero una elevada morbid mortalidad desde el momento cero es decir una hiperplasia suprarrenal congénita supone que si no se diagnostica puede morir de muerte súbita un hipotirismo congénito una comorbilidad tremenda la fenicetoruria igual al igual que el resto de trastornos metabólicos bien el cribado neonatal en la hipercolesterolemia familiar puede tener sus pros y sus contras yo particularmente y hablo como Alejandro Soriano no retengo no estoy adscrito a ningún partido político ni hablo por ninguna sociedad científica le digo mi opinión personal ¿qué información tras un cribado neonatal podemos trasladar de un resultado positivo a unos padres? ¿les debemos alarmar? de que tiene una hipercolesterolemia familiar cuando no hay patología yo no conozco ningún caso de accidente cerebrovascular antes de los 20 años a lo mejor ustedes en adultos me lo pueden decir ¿quién lleva a estos pacientes una vez que el cribado es positivo? porque luego este cribado se tiene que reafirmar posteriormente con un lípido grama en sangre periférica ¿quién lo lleva? atención primaria lo derivamos a hospital ¿cada cuánto se plantearían luego controles analíticos? ¿cambiaríamos las medidas higiénico-dietéticas del primer año de vida donde estamos abogando lactancia materna como mínimo seis meses e introducción de alimentación complementaria a partir de los seis meses? eso no va a cambiar por tener un cribado positivo y merece la pena conocer un diagnóstico desde el nacimiento si no hay tratamiento médico al menos hasta los seis años que probablemente cambiará porque como hemos comentado con el doctor de Andrés hay muchas familias que no están aceptando recibir tratamiento con estatinas desde los seis años y con razón hay que entenderles que es un fármaco con potenciales efectos adversos y mi propuesta claramente yo abogo por un cribado universal no hay ninguna duda a mi juicio no debería ser el periodo neonatal desde hace años yo creo que en nuestra sociedad científica de la endocrinología pediátrica siempre se ha hablado de los cuatro años creo que es una edad razonable y podríamos plantear cribado de cascada directa entre dos o cuatro años a familiares dissectos de hipercolestronomia familiar heterocigota y estas son mis propuestas y aquí está mi equipo de trabajo en endocrinología infantil y en el grupo de lípidos de la Fundación Jiménez Díaz muchas gracias por su atención el siguiente ponente es Francisco Fuentes internista del cuidado del hospital Reina Sofía de Córdoba también es experto en hipercolesterolemia es investigador del Instituto Maimonides y también creo que en su hospital hay algún proyecto piloto de cribado que a lo mejor no puede comentar ¿se oye? sí, ¿no? Buenas tardes en primer lugar como no podía ser de otra manera quería agradecer a Pedro como siempre y a la Fundación la invitación a formar parte de este symposium de esta jornada y también quería agradecer públicamente una vez más a Teresa a Raquel y también a Blanca su tarea y su trabajo para los pacientes con hipercolesterolemia familiar nunca será suficiente el nivel de agradecimiento que le tenemos a ellos tanto nosotros como los pacientes bien sin más dilación yo lo que quería mostraros es el el programa que piloto que estamos desarrollando en nuestra unidad justo dentro del mes próximo hace ya un año que iniciamos lo echamos a andar con fondos propios de nuestra unidad estamos intentando conseguir financiación pública en proyectos competitivos a nivel nacional y bueno también a nivel autonómico y bueno es un proyecto que en el que tenemos mucha esperanza depositada por nuestra finalidad es es un poquito ahora a propósito de la propuesta de Leandro está mi propuesta de hacer el cribado neonatal aprovechando la prueba del talón y los argumentos en los que me apoyo para bueno pues tratar de hacerlo en ese momento y no en otro momento más tarde ¿no? lo primero que nosotros nos planteamos cuando diseñamos este proyecto piloto y revisada la literatura comprobamos que existía cierta controversia en cuanto a cuáles serán los niveles normales entre comillas en cuanto al perfil lipídico en los recién nacidos ¿no? en los recién nacidos y en el bastante hasta el primer año de vida hay muchas hay algunas publicaciones que las determinaciones pues las hacían en el neonato pues fundamentalmente extraídas de sangre del cordón umbilical otras con venopunción en el primer año de vida otras utilizaban química seca es decir hay cierta controversia y los valores analíticos en cuanto al perfil lipídico variaban un poco dependiendo de la fuente de obtención de esta sangre y también del método empleado para determinar el perfil lipídico entonces en realidad no se conocen con certeza aunque hay algunas aproximaciones ahora más recientes como esta que os cito aquí que es un estudio muy recientemente publicado a finales de año por los daneses sabe que los daneses tienen un amplio cohorte de pacientes y están muy estudiados aquí analizan de forma muy resumida a 6.000 recién nacidos obteniendo muestras de sangre del cordón umbilical y analizan el perfil lipídico completo a los dos meses de esos 6.000 obtienen por venopunción o sea por una extracción bioquímica de sangre tradicional en 200 y pico no llega a 300 el perfil lipídico y nuevamente replican hacen otra toma de muestra a los 12-14 meses de vida también con venopunción y bueno no he traído la gráfica y la se ve regular pero sí les puedo garantizar que los resultados en cuanto a media del perfil lipídico son muy parecidos a los que yo les voy a mostrar de los datos nuestros que hemos tenido en Reina Sofía bien no me voy a a pasar porque ya a lo largo de la jornada está suficientemente comentado debatido y está y todo el mundo de los que estamos aquí presentes tenemos claro que el cribado el cribado de la hipercolesteroemía familiar es un cribado que coste eficaz simplemente les recomiendo la lectura de estos dos artículos que son muy recientes uno de de principios de año y este pues hace apenas un par de semanas del grupo de de Clara Marquina donde de forma contundente y con reuniendo más de 21 estudios clínicos con hasta 65 análisis de coste eficacia diferentes llegan todos a la misma conclusión el cribado de la HF es coste eficaz pero muy coste eficaz en más del 80% de los casos desde tanto la perspectiva de salud directa como la perspectiva social que hemos comentado a lo largo de esta mañana bien porque si es una enfermedad que se manifiesta no clínicamente sus complicaciones que aparecen más tardíamente a lo largo de la vida pero si la alteración metabólica está presente desde el mismo momento del nacimiento vamos a retrasar el diagnóstico la filosofía del proyecto del proyecto nuestro partía de tratar de identificar al máximo número de personas o de pacientes con HF en el menor tiempo posible haciendo la cascada inversa identificando a los niños y haciendo la cascada inversa posteriormente a los padres porque desgraciadamente la realidad en el día a día de las consultas nuestras de riesgo vascular y de atención a pacientes con HF es que bueno pues rara es la semana en la que no se nos envía un paciente con 30 o 40 años que ha sufrido un evento coronario derivado por el cardiólogo porque le acaban de detectar que tiene las cifras de colesterol alto y no se había hecho una analítica en su vida con el cribado sistemático el cribado de cascada familiar con el cribado universal las tasas de detección de la HF aunque han mejorado como ha comentado Pedro esta mañana de forma notoria en los últimos años pero todavía seguimos estando muy lejos de lo que sería lo ideal la HF cuando antes la detectemos antes podemos empezar a prevenir no solo a los casos índices sino a los familiares pues la filosofía de este proyecto piloto parte de eso de hacer un cribado en cascada inversa comenzando la detección en el recién nacido analizando analizando son dos proyectos en uno lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el perfil lipídico habitual del recién nacido en el primer año de vida y para eso nos planteamos hacer ya lo estamos haciendo tres determinaciones del perfil lipídico completo colesterol total HDL LDL y triglicéridos en tres momentos en ese primer año de vida uno en el momento del nacimiento haciéndolo coincidir con la prueba del talón que se hace de forma rutinaria para lo cual a todos aquellos padres que se les ofrece y se les explica el estudio y se les hace firmar un consentimiento informado posteriormente bien en la visita del niño sano o bien al segundo mes de vida en el momento de aprovechando la visita de vacunación que se hace habitualmente en los centros de salud se obtendría una segunda determinación el método que utilizamos es un método de Point of Care de un autoanalizador de Roche que está perfectamente validado y que en cuestión de seis minutos con una gotita de sangre nos mide el perfil lipídico completo de recién nacido y por último a los 12 o 14 meses queremos centrar en los 12 meses también aprovechando las visitas de vacunación de los niños obtener una nueva una nueva maestra con lo cual tendríamos en tres momentos del primer año de vida de lactante tres determinaciones completas del perfil lipídico y queríamos establecer por un lado si la determinación ya sabemos y conocemos que a lo largo del primer año de vida si no que me corrija Leandro el perfil lipídico se modifica es cambiante es variable influyen muchos factores precisamente en este artículo de los daneses analizan esto uno de los factores indiscutibles es la la costumbre la la lactancia el tipo de lactancia la duración de la lactancia y qué tipo muchos otros factores no me voy a parar pero si vi que estas tres determinaciones en tres momentos diferentes en el primer año de vida nos permitirían al menos establecer un percentil percentil 95 90-95 a partir del cual sería interesante realizar un estudio genético para discriminar y detectar la HF también se está probando en este estudio genético el método de realización de ese estudio genético si bien con turunda de algodón con una turundita de algodón obtener muestras de saliva o si bien utilizar la química seca parece ser que y esto es muy reciente que me acaban de esto bueno pues lo estamos probando con con Gendiat y Gendiat pues me acaban de confirmar que en química seca sale sale material suficiente de buena calidad y que permitiría hacer el estudio completo prácticamente el mismo que aquellos que conozcáis las plataformas que ellos tienen establecidas de Lipid Incode nos daría prácticamente la misma información con lo cual es un avance importante para poder utilizar la química seca en el cribado en el cribado neonatal y simplemente como me pedía Pedro que hablara y os comentara dos palabritas de los circuitos tal y como los tenemos montados este es un ejemplo de estudio de coordinación donde hay muchos profesionales de distintas categorías profesionales implicados tanto en ambos niveles asistenciales tanto en atención primaria como en atención hospitalaria el circuito que tenemos establecido en maternidad donde toda la semana vamos a recoger los niños cuyos padres han firmado el consentimiento y de los que obtenemos las muestras todas las determinaciones y los resultados del perfil lipídico se vuelcan en el sistema en la historia clínica electrónica del niño y el circuito que tenemos montado en atención primaria antes Pedro solo he escuchado esta frase en innumerables ocasiones el papel prioritario principal que juega la atención primaria en este contexto y en el manejo y en la detección de estos pacientes también Daniel nos lo acaba de demostrar bueno pues esto es un ejemplo de coordinación entre niveles asistenciales el papel que tiene primaria en este caso y en nuestro proyecto es fundamental puesto que ellos van a hacer la determinación del perfil lipídico en la visita del niño sano o del segundo mes y en la visita del año y esa información la van a volcar a la historia clínica del niño cuando tengamos establecido el percentil 95 de LDL por encima del cual estaría indicado hacer estudios genéticos bueno pues si ya tenemos a punto la química seca pues sería muy sencillo con el mismo procedimiento que se hace de forma rutinaria con la prueba del talón en obtener una, dos o tres gotitas de sangre y poder hacer el estudio genético y como digo e insisto aprovechar esta coyuntura para instaurar un screening en cascada inversa que nos permitiría ahorrar tiempo en años ya no solo en la detección de los niños que efectivamente yo coincido con Leandro porque probablemente muchos de esos casos hasta los 4, 5 hasta los 6, 7, 8 años no vamos a empezar el tratamiento en muchos de esos casos pero si nos va a permitir diagnosticar a muchos de sus padres que no saben que tienen la enfermedad con lo cual en mucho menos tiempo vamos a poder diagnosticar a muchas más pacientes con hipercolesterolemia familiar y dos diapositivas nada más a título informativo de los datos que tenemos preliminares del perfil lipídico realizado e insisto aprovechando el momento de la prueba del talón 214 recién nacidos niñas y niños que tenemos actualmente con una media de colesterol total en torno a 81 de LDL en torno a 32 bueno hemos calculado aquí los percentiles 90 y 95 estas medias son prácticamente idénticas a las medias que salen al estudio que os he mencionado previamente de los daneses con más de 6.000 niños son prácticamente idénticas y el perfil lipídico al primer mes de vida en la visita del niño sano tenemos cerca de 90 niños las medias como veis ya suben un poquito es lo esperado lo esperado en el estudio danés salen la media si no recuerdo más en torno a 131 a nosotros nos sale 127 el LDL a los daneses le sale en 58 a nosotros nos sale en 53 y bueno estamos pendientes de de que nos autorice el comité ético esa tercera determinación para hacérselo a todos estos niños que hemos iniciado al año de vida con lo cual pretendemos pues tener con esos tres puntos de corte entendemos que determinaciones suficientes para poder establecer cuál es el percentil 95 a partir del cual sería interesante implementar esta estrategia de detección del estudio genético bueno y este es aquello todo el equipo de pediatría de atención primaria de la unidad de lípidos de análisis clínicos que colaboran en el proyecto y nada más pues muchas gracias por vuestra atención y en cuarto lugar el doctor Manuel Romero que también es especialista de medicina interna trabaja en el hospital Infantalena en Huelva es experto también en hiperlipemias y también creo que en su hospital hay un piloto también de cribado de hipercolesterolemia neonatal Hola, buenas tardes en primer lugar también quiero dar las gracias como no podía ser de otra manera a la fundación a Pedro a Raquel a Teresa y y a todos los investigadores que a lo largo de tantos años siguen poniendo mucho entusiasmo en intentar mejorar la calidad de los pacientes con hipercolesterolemia familiar nos toca hablar de diagnóstico de las características fundamentales de la hipercolesterolemia nos vamos a hablar ahora y nos vamos a centrar fundamentalmente en que se trata de un problema oculto actualizo estos datos porque estos datos son a nivel mundial y efectivamente el 90% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar no están diagnosticados en España pues tenemos un 75% de pacientes que no están diagnosticados teníamos un 80% parece que con los últimos datos hemos podido mejorar pero seguimos teniendo un 75% de hipercolesterolemia no diagnosticada y con todo lo que se ha estado hablando aquí esta mañana y esta tarde de la manera de cambiar el pronóstico de los pacientes con hipercolesterolemia familiar no podemos cambiar el pronóstico ni la calidad ni el curso natural de la enfermedad de hipercolesterolemia familiar si no los diagnosticamos ¿cuál es la realidad hoy? que estamos diagnosticando a muchos de nuestros pacientes después del infarto hoy en 2024 ¿vale? entonces algo tendremos que hacer distinto a lo que estamos haciendo ¿vale? me han encantado los que me han predecido porque creo que tenemos puntos de confluencia pero puntos de discordancia no vamos a discutir en que el cribado universal con los estudios en cascada es el modelo más eficiente y tendremos que ponernos de acuerdo en en qué momento hacerlo antes de pasar a esta diapositiva si quería hacer un comentario ¿no? efectivamente la y y sobre todo en relación a al cribado al cribado neonatal al cribado a los cuatro años al cribado a los seis años o al cribado en otro momento ¿no? está claro que un cribado universal es importante ¿vale? ahí no vamos a discutir las sociedades americanas de pediatría ya hace décadas que lo han recomendado los resultados son que tenemos el 90% de los pacientes sin diagnosticar es decir que esas recomendaciones no funcionan ¿vale? no funcionan a pesar de tener la evidencia suficiente de que no lo hemos conseguido ¿y por qué machaco esta idea? porque efectivamente la hipercolesterolemia familiar reúne todas esas características que tienen que tener las enfermedades para poder incorporarse al cribado neonatal pero también tienen alguna pega y las pegas se han puesto aquí de manifiesto en la primera intervención ¿no? o en la segunda intervención y son ¿qué hacemos con un niño recién nacido que diagnosticamos de hipercolesterolemia familiar? ¿qué mensaje le trasladamos y cómo gestionamos los circuitos de todo eso? me gustaría seduciros en el sentido de decir merece la pena hacerlo en el cribado neonatal ¿y por qué nosotros somos apostamos por esta idea? porque es el único cribado que garantiza el 95% del screening no hay ninguna otra estrategia de cribado ni siquiera la de vacunación que supere el screening neonatal entonces si nosotros somos capaces de incorporar el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar al cribado neonatal hemos cambiado el curso de esto que estábamos poniendo al principio probablemente en la próxima década estemos hablando de otro modelo de enfermedad de otro diagnóstico de otra manera de diagnosticar la HF porque de tratarlo se ha hablado largo y tendido bien efectivamente ¿cuáles son los métodos analíticos que discriminan mejor? pues tenemos gran incertidumbre porque publicaciones sí hay pero la forma de acercarnos al diagnóstico o a los valores normales de la hipercolesterolemia en el recién nacido pues son distintos yo os he traído los artículos que a mí me parecen más representativos en relación al diagnóstico en recién nacido y si os fijáis yo no sé si esto en algún momento tiene luz vale perfecto bueno fijaros que el tipo de muestra puede ser sangre de cordón puede ser sangre capilar mediante una determinación de point of care como ha estado comentando Paco hace un momento o puede ser en sangre impregnada en papel ¿vale? y cada estudio tiene su número N y una serie de consecuencias ¿no? os traigo este estudio que es del 94 un poquito antiguo pero que viene por la corte de Copenhague que se publicó este año en 2023 donde la media de colesterol total en esta población es 60 miligramos de filitro y en esta 76 utilizando sangre de cordón cuando nos vamos a la sangre total ¿vale? cambia inicialmente nosotros valoramos que parece que hay un incremento a los tres meses pero estamos totalmente convencidos de que la muestra es distinta los valores son distintos fundamentalmente por la muestra o al menos están artefactados por la muestra de manera que están en 144 o 140 a los 14 meses esas son las medias hay un trabajo del que ahora os comentaré porque me parece que es muy importante que Wall publica un estudio de 10.000 niños a los 13 meses coincidiendo con la vacunación le hace point of care y en base a eso dice pues yo voy a ver la genética de todos los niños y voy a establecer cuál es mi punto de corte y los niveles de colesterol medio que él obtiene son de 152 ¿vale? y ahora vamos a cómo hacemos una determinación de colesterol incorporándola al cribaje neonatal es decir al recién nacido pues la única forma que tenemos de incorporar al cribaje neonatal en el recién nacido es conseguir la determinación de colesterol APOB o colesterol LDL o lo que sea mediante sangre impregnada en papel guacman que es el que se utiliza de forma estandarizada en todas las medidas de cribaje y aquí tenemos una publicación porque se han hecho determinadas publicaciones en relación a esto ¿no? en el año 2000 se hace una estimación de APOB y de APOA1 en el año 23 HEL del grupo de Wisconsin hacen una determinación en sangre impregnada en papel midiendo la estabilidad de colesterol LDL y APOB y dicen que se puede hacer esa estimación de colesterol pero le da unos niveles de colesterol que fijaros si nos vamos a los niveles medios del principio son muy distintos ¿no? pero hay gente que va más allá y dice bueno pues nosotros vamos a hacer un papel en papel vamos a hacerle genética a todo el mundo nos vamos a olvidar del colesterol y vamos a hacer a los recién nacidos un panel de 164 genes entre los que incluimos una de las mutaciones o una de las enfermedades genéticas más frecuentes que es la hipercolesterolemia familiar y le hacen a 2.552 niños le hacen ese panel de 164 genes que insisto no es buscar mutaciones concretas sino es analizar mediante NGS a todos los niños ¿vale? y obtienen 12 mutaciones de LDL una 12 APOB y una EPCS con 9 es decir obtienen un ratio de lo que estamos viendo que tenemos de prevalencia de hipercolesterolemia familiar uno cada 170 estos son australianos bueno como veréis hay métodos analíticos distintos ¿no? y permitidme que que insista en esto de UOL porque fijaros el colesterol total medio llevamos todo el año dándole vuelta a cuál es el nivel medio y cuál es el percentil 95 entonces para nosotros era muy importante ver dónde estábamos ¿no? ellos tienen 152 y aquí podéis observar el número estos son 30 pacientes que diagnostican genéticamente ¿vale? veréis que la mayoría de los pacientes con HF tienen niveles de colesterol muy altos pero nos encontramos con mutaciones incluso con colesterol por debajo de 100 ¿vale? ¿dónde ponemos el punto de corte? ¿hacemos genética a todo el mundo y sacamos a todo el mundo? ¿o racionalizamos y hacemos una prueba de screening y en base a un percentil hacemos genética? ¿vale? a nosotros nos parece que coger el percentil 95 nos permite coger la mayoría de los pacientes con hipercolesterolemia familiar y si tuviésemos la oportunidad de hacer genética a nuestro grupo con nuestra metodología pues probablemente haríamos un corte a lo mejor no de 10.000 de un poquito más gente para establecer el corte pero siempre se nos van a quedar pacientes por debajo y siempre vamos a tener que establecer un punto bueno en base a esto pues nosotros nos planteamos el cribado no natal hipercolesterolemia familiar en la provincia de Huelva que es el estudio Grineo HF Huelva con la hipótesis de que era posible ¿vale? realizar pues un panel de cribado nacional ¿vale? incorporar al panel de cribado nacional la hipercolesterolemia familiar ¿vale? y aquí voy a meter otro otro dato en relación al tema del diagnóstico ¿no? es decir nosotros vemos a muchos niños vemos a muchos niños y a muchas familias con HF ¿no? todos vemos a muchas familias con HF a mí desde el principio me llamaba la atención que los niños con HF las familias con HF normalmente eran niños que hacían deporte eran niños delgados eran niños que sus padres desde pequeñitos les habían enseñado a comer de una forma distinta eran niños que tenían impregnado en su educación el que tenían que ser distintos a los demás a la hora de ir a un cumpleaños a la hora de hacer una serie de cosas entonces no podemos no podemos digamos ponerle un San Benito a un niño que tiene una hipercolesterolemia familiar tenemos que darle una buena noticia nosotros así lo hacemos en la consulta y la buena noticia es que ya sabemos que tiene un HF es decir lo único que tenemos que hacer es come bien vive bien y contrólate que igual tendremos que poner testatina que igual tendremos que ir a más pero lo que no podemos hacer es llegar tardes a los diagnósticos después de los eventos ¿vale? entonces es una defensa de por qué buscamos nosotros esta estrategia ¿no? bueno pues el objetivo de nuestro proyecto era evaluar la implantación del criado nacional y precolesterolemia familiar pues mediante la sangre impregnada en papel ¿vale? creamos un circuito esto ya está funcionando que consiste básicamente en un consentimiento que se da a los padres con la firma junto con el consentimiento que se firma para el cribado neonatal nosotros en Andalucía Occidental está centralizado en Virgen del Rocío nosotros lo que hacemos es que se saca una muestra por un volante nuestro que tenemos y nos lo mandan al laboratorio del hospital Infanta Elena ¿vale? donde la doctora Bonet junto con otras agentes del equipo pues analizan las muestras como teníamos que valorar cuál era la discrepancia que teníamos entre los valores en sangre y los valores en papel saber si estábamos haciendo las cosas bien o no estábamos haciendo las cosas bien pues hemos hecho una prueba piloto para ver cuál era la discrepancia o la concordancia que había en nuestro resultado entonces cogimos a 365 adultos a los cuales le hicimos determinación en sangre de colesterol y determinación en sangre impregnada en papel ¿vale? le hicimos un one man donde vemos que casi no se ve que la diferencia entre los dos métodos está en torno a 15 16 miligramos decilitros ¿vale? y tenemos un coeficiente una regresión de passing block que lo que hace es que intenta que no se vea muy influenciada por los outliers de manera que vemos que tiene una precisión de 0,73 pero una exactitud del 0,93 con lo cual consideramos que son datos lo suficientemente reproducibles como para seguir avanzando en el tema este ¿cuál es el circuito que tenemos establecido ya? pues todos los los niños que nacen firman el consentimiento nos mandan a nuestro laboratorio en nuestro laboratorio lo que hacemos es que registramos en la agenda de cribado neonatal a todos los pacientes para que estén digamos de forma pública no como ensayo sino como pacientes que se están viendo en el sistema público se hace la determinación de EBS donde determinamos colesterol ¿vale? y elaboramos un informe nosotros nuestro percentil 95 ahora lo veremos un poquito más adelante porque voy a presentar los primeros resultados si está por encima por debajo de 250 miligramos de cilitro que es nuestro percentil 95 hacemos un informe de que no es compatible con HF y se lo enviamos a los padres y los que están por encima ¿vale? nos planteamos estudios genéticos ¿vale? de esto también tengo que hablar porque como ha anunciado Paco ha habido novedades ¿no? a lo largo del año como nosotros hemos estado viendo pacientes hemos hecho distintas cosas pero no quiero alargar mucho bueno estos son nuestros resultados nosotros actualmente tenemos 3.000 niños analizados el análisis lo hemos hecho con 2.600 niños si os fijáis está en la media de wool de sangre total en POC de 152 nosotros no nos vamos como gel a 213 porque creedme si os digo que hay que hacer una extracción de la sangre desde el papel y eso puede estar artefactado de manera que hay que hacer mucha purga para poder obtener unos niveles de colesterol ¿vale? pero tenemos una media de 181 miligramos de filitro de niveles de colesterol con un percentil 95 que hemos establecido en 249 y un percentil 99 278 con unos datos que son muy 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 homogéneos ¿vale? de manera que cuando no teníamos la posibilidad de sacar el papel pues lo que hacíamos era que nos planteamos citar a los niños en la consulta de manera que aquellos que nos daban resultados altos los estábamos citando en una consulta de genética que hemos montado en el hospital para sacarle una nueva muestra de sangre y valoración de los familiares y estudio de cascada inversa esto va a desaparecer porque ahora mismo con el mismo papel cuando identifiquemos a los niños que dan un percentil por encima de 95 sin tenerlos que volver a llamar podemos enviarlos a hacer el estudio genético ¿cuál sería el circuito de seguimiento? pues el circuito de seguimiento lógicamente el que todos sabemos y tenemos que tener si yo tengo un paciente con HF si es niño pues tendrá que ir a su pediatra del centro de salud para hacer el seguimiento de las recomendaciones higiénico-dietéticas ¿vale? perdón y si es un adulto a través de la cascada pues el seguimiento lo puede hacer perfectamente su médico de atención primaria ¿quiénes deben de estar en el hospital? pues aquellos que son homocigotos aquellos que son HF complejo o aquellos que tienen una comorbilidad importante o necesitan tratamiento hospitalario ¿vale? si son niños tendrán que ir endocrinopediatra o si son adultos unidades de lípidos y nada dar las gracias al equipo que tenemos que gracias a eso tenemos estos resultados aquí y gracias a todos por escucharme gracias gracias